Bienvenidos a SaxoPrint. Le mostraremos los pasos necesarios para realizar un pedido. Así, configura su producto de impresión personalizado. Para comenzar, escoja la cantidad de su producto. A continuación, elija el formato, para el que resulta determinante el estado cerrado del producto. Para obtener un producto de impresión de varios colores, seleccione cuatro colores. Obtendrá motivos en blanco y negro, con la selección un color. Además, podrá determinar el gramaje del papel, el tipo de elaboración y un ennoblecimiento de la impresión. Para finalizar, indique el periodo de producción, así como el plazo de envío. La suma de ambos determinará el día en el que recibirá el pedido. En opciones de servicio, encontrará otras posibilidades de selección. Por ejemplo, una revisión de datos básica, gratuita o profesional, que busca los errores más frecuentes, a fin de obtener un resultado de impresión óptimo. Además, ofrecemos diferentes pruebas como la vista previa antes de la impresión completa de su pedido, la impresión clima neutral o la distribución del envío de su pedido. El precio se actualiza automáticamente con cada elección. Encontrará valiosa información sobre las posibilidades de selección a la derecha junto a las columnas. Para otras preguntas, utilice nuestras plantillas de impresión, así como la guía de impresión o no dude en llamarnos. Continúe con el pedido en Ir a caja. O añada su producto de impresión a la cesta de la compra si desea configurar otro. Confíe también usted en SaxoPrint. Hoy se imprime online.